¡Competidoras a sus marcas! ¿Listos? Con mi técnica de las castañas callitas es muy fácil hacer este tipo de cosas. No creo que pueda ganar. ¡Terminé! ¿Ves? ¿Ves que soy la mejor? Cuando se trata de velocidad, no hay nadie como yo. ¡Combate de sobrevivencia en arreglo de flores! ¡Que empiece el concurso! ¿Es esto lo que creo que es? Arreglarlo, ¿eh? ¡Yo puedo hacerlo sola! La Escuela de Combate Libres a Oto me puede ayudar a hacer arreglos florales. ¡Eso me gustó! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso!